Vengo calentito, ya están intentando otra vez blanquear el caso Negreira y hacer como si no hubiera pasado nada. Ayer teníamos a los tres tenores del arbitraje, Cantadelejos, Cash Gómez y Untado Mayenco, y anoche en la radio se pasaron Manolete y HH, Zanahorio, Hernández, Hernández, para intentar blanquear el caso Negreira. Y no lo vais a poder hacer, pedazos de sinvergüenzas. ¡Comenzamos! Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas vikingos y vikingas a un nuevo vídeo donde toca hablar de las declaraciones que hicieron anoche estos dos árbitros, tanto Hernández Hernández como Manolete, sobre el caso Negreira, sobre el arbitraje, hicieron un ejercicio de cinismo que da vergüenza ajena. Y una de las radios que más está blanqueando el caso Negreira es la cadena Cope. Ahí hablaron pues con Isaac Fouto, ¿no? Uno de los lameárbitros más grandes del reino, que tiene que ir con rodilleras ya, porque las tiene las rodillas en carne viva y se dedica a blanquear el caso Negreira. Una absoluta vergüenza que esto esté ocurriendo en este país, en el fútbol español. Y bueno, recordemos que en el Calciopoli, cuando ocurrió todo lo que ocurrió en Italia, ahí cayeron también periodistas. Quiero recordarlo porque es muy importante para entender también el contexto de lo que ocurre aquí. Aquí también hay gente metida en el ajo sin ninguna duda y que están intentando que esto, a nivel mediático, no tenga recorrido. Vamos, eso no tengáis ninguna duda. Fue, la verdad, un ejercicio de cinismo lo que hicieron anoche. Ya lo vienen haciendo desde una radio como la cadena Cope, que empezaron muy fuerte ahí con Juanma Castaño diciendo que esto era vergonfoso, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego han ido blanqueando y ya vemos como los árbitros, en vez de tener ese perfil altivo, ¿no? Ese perfil de ir de sobrados como tenía Cantadelejos. Ya vimos ayer que el perfil ha cambiado, se ha quitado el Rolex y ahora intenta decir que ahí lo que van a hacer es tomar cartas en el asunto y que si hay alguien que haya cometido algún delito, que ellos están con la justicia. Ahora ya no se ponen tan chulitos, lo veíamos ayer con los tres tenores, tanto con Cantadelejos como Cas Gómez como también Untado Mayenco. Y ahora pues toca hablar de dos árbitros en activo, porque estos son tres jefazos, pero ahora toca que hablen los árbitros que están en activo y llevan a dos que casualmente son los que están siendo investigados por su patrimonio. Uno de los dos, porque también está Jaime Latre, está Cas Gómez... Bueno, son árbitros que casualmente el Real Madrid tiene un porcentaje de derrotas más que llamativo. Y entonces, claro, hablar con esta gentuza, encima van de víctimas, encima dicen que esto... Bueno, ahora lo vamos a ver, vamos a ir analizando, por supuesto, pero sobre todo lo que más me ha dolido a mí, personalmente, aparte de otras muchas cosas, es que intenten hacer ver que a los árbitros de regional les está influyendo el caso Negreira y que a ellos, que como van con seguridad, no les pasa absolutamente nada. Están intentando dar pena, ir de víctimas, pero no por ellos, pero no por ellos, sino por los que están todos los días en los campos de regional. Están intentando, pues, tirar por el sentimentalismo y, por supuesto, los chavales que están arbitrando ahora mismo en regional no tienen ninguna culpa de que gentuza como ellos hayan estado haciendo lo que han estado haciendo y, entre ellos, por supuesto, su vicepresidente nativo, que era el que cobraba del FC Barcelona. Es vergonzoso lo que hicieron anoche y cómo intentaron blanquear el caso Negreira. Vamos a escuchar las declaraciones, vamos a empezar por Hernández Fernández y vamos a ir analizando un poco porque, de verdad, es absolutamente vergonzoso lo que pasa en el fútbol español. Está lleno de corrupción. Es que, mires donde mires, está lleno de corrupción. Y, como siempre os he dicho, levantas una alfombra en el fútbol español y siempre la mierda azulgrana. Tú coincidiste con Negreira en la federación, claro. Sí, yo subí a segunda división B en 2004, a segunda división en 2007 y a primera división en 2012. ¿Y tu contacto con Negreira cuál era? Pues es el que se ha venido explicando y es absolutamente cierto. Negreira era el responsable de llamar a los ascendidos y descendidos al fútbol profesional, tanto a la segunda división como a la primera división, a final de temporada, para decir si estabas descendido o ascendido. Ese era el contacto real que tenías tú si conseguías tu objetivo de subir o si eras descendido. Y, a partir de ahí, coincidías con él cuatro veces al año. Una en verano, en Santander, en nuestra concentración de Santander. Otra en las pruebas físicas de noviembre, que son las que estamos ahora. Otra en las de febrero y otra en las de marzo-abril, porque antiguamente se hacían cuatro convocatorias. Y en una de ellas, en las de febrero, te reunías con él y los otros dos vicepresidentes. Y en esa pequeña reunión de no más de un minuto, te decían qué grupo de la clasificación iba. Si estabas bien clasificado, estabas en el 1, era buena señal. Si estabas en el 2, en el 2, estabas en media tabla. Y si estabas en el 3, es que apretaras, que corría en riesgo tu categoría. Te entregaban un papel en el que ponían el grupo, te hacían firmar ese papel como que lo habías recibido. Te llevabas tu papel, tu copia del papel, y esa era toda la relación que teníamos con él. Y así empezaba Hernández Hernández su intervención. Así es como era la relación con Negreira, claro. Y los árbitros son gilipollas y como año tras año saben quién están en el 1, en el 2 y en el 3, y que dependía eso en gran parte de Negreira y Sánchez Arminio, sabían perfectamente cómo tenían que arbitrar. Nadie hace falta que le diga a Hernández Hernández contra quién puede fallar y contra quién no puede fallar. Porque realmente sabía que si fallaba en contra del FC Barcelona, iba al grupo 3 de cabeza. Y por supuesto sabían todo lo que ocurría en el comité técnico de árbitros. Ahora se están haciendo los gilipollas. Ahora nos están tomando por idiotas. Pero aquí idiotas ya no hay, a no ser que lleven la camiseta del FC Barcelona e intenten contarnos que eso era para informes verbales. Entonces que salgan ahora dos árbitros en activo que casualmente tienen un balance de derrotas en el Real Madrid de más de un 30%, pues llama poderosamente la atención. Vamos a seguir escuchando porque de verdad esto es acojonante. ¿Había la sospecha de que el que pitara a favor del Barça o bien para el Barça iba a estar mejor considerado dentro del colectivo? Pues mira, te pongo un ejemplo muy sencillo. Yo antes de subir a primera división le arbitré siete veces al filial. Perdió cinco. De siete veces perdió cinco. Cuando me dan las carapelas internacionales yo no le había arbitrado al Barcelona. Y el primer partido que le arbitro yo al Barcelona le había arbitrado en Copa con un segunda B y ganaron 5-0. Pero cuando me dan las carapelas es justo después cuando yo le arbitro por primera vez en Liga al Barcelona. Y perdió 1-0 en Valladolid. El siguiente partido que yo le arbitro al Barcelona es en Málaga y empata. De los cinco primeros partidos que yo le pito al Barcelona solo gana dos de los primeros cinco. Al Barça del año 2012, 2013, 2014. Bueno, del 2014. O sea, el mejor Barça. El mejor Barça y el mejor Madrid. Que recuerdo presumir yo mis primeros años en primera división de decir que el once ideal de la FIFA los once jugadores jugaban en España. Que eran Falcao, cinco jugadores del Barça y cinco del Madrid. Eran apisonadoras. Pues de cinco primeros partidos de Liga ganan solo dos. Y por contra, de los doce primeros partidos que arbitro el Real Madrid ganan diez. De los doce primeros ganan diez. Si el objetivo era favorecer al Barcelona y por tanto perjudicar a otros equipos, mis estadísticas no cuadran. Y esa es la pura realidad. Nunca nadie jamás te dijo o deslizó que había que tomar determinadas decisiones para favorecer al Barcelona. Jamás. Hay que ser sinvergüenzas para salir en radio y hacer este tipo de declaraciones sabiendo qué porcentaje de derrotas tiene el Real Madrid con este personaje. Sabiendo que con él, en los clásicos, pues ya sabemos cómo nos ha ido y qué clase de arbitrajes ha hecho contra el Real Madrid. Y luego se escudan en que no vio una jugada en la que entra el balón, y es cierto, en un Betis FC Barcelona. Y de ahí, pues, viene todo esto. De ahí se intentan justificar todo de Hernández Fernández con esa jugada, cuando luego, cuando se estaba jugando la liga con el Real Madrid, recordemos que contra el Eibar en casa, el FC Barcelona recibió un penalti, Jordi Alba, por pegar una patada al suelo y un piscinazo de Neymar. Que parece ser que aquí ahora se olvida todo con Hernández Fernández, y sale ahí a contarnos no sé qué película de que el Real Madrid con él ganaba más. No, busca todo el global a ver si el Real Madrid contigo gana más o gana más el Barcelona. Sinvergüenza, que eres un sinvergüenza. Dices que no cuadran, o sea, ya están buscando justificarse. Cuando tú intentas justificarte de que no estás beneficiando al FC Barcelona, es que has estado beneficiando al FC Barcelona. Si tú intentas justificar que no, hombre, mira, el Madrid le he beneficiado en los 10 primeros partidos, el Real Madrid gana la mayoría. Claro, dime todo el global. Dime todo el global desde que llevas arbitrando. Hasta el día de hoy, cuántos ha ganado el Real Madrid, cuántos ha perdido y cuántos ha empatado. Y con el Barcelona, lo mismo. A ver qué te sale Hernández Fernández. Qué vergüenza. Cuando tú intentas justificar algo, intentas hacer ver que, hombre, que las estadísticas no cuadran, etc., es que estás justificándote que has estado beneficiando al FC Barcelona. Cuando tú sales a hacer ese tipo de ejercicio, yo desde luego lo tengo claro. Eres uno de los árbitros más criticados por la, digamos, la prensa más dura del Real Madrid. Eres uno de los árbitros que protagoniza los famosos vídeos de Real Madrid Televisión. ¿Has visto alguno de los que te han dedicado? Sí, he visto alguno, por supuesto. Al final te llega. Uno vive al margen, pero al final te acaba llegando. ¿Qué sientes cuando ves esos vídeos? Que forman parte del canal oficial, de la televisión oficial de un club como el Madrid. Yo, honestamente, llevo 30 años arbitrando y todos los que estamos en Primera División tenemos una dilatada experiencia, muchos años aguantando carretas y carretones. Y lo que diga un vídeo de este tipo, honestamente, no nos afecta. Esa es la realidad. Creo que no es el escenario perfecto para arbitrar un partido de fútbol. Y ya no por nosotros, sino por la acción que se genera. Y no hablo solo del Real Madrid. Hablo de todos estos titulares, todos estos medios, todos estos community managers que a veces lo único que hacen es incendiar las redes de todos los equipos o de la mayoría. Y generan un caldo de cultivo que es súper negativo. Ya no para nosotros, que vamos con seguridad al campo, sino para los compañeros que lo sufren los fines de semana. Y eso de decir que no, esto no afecta en el fútbol base, créanme que sí afecta. Porque al final están poniendo a la imagen del árbitro como alguien, como un enemigo. Y eso es súper negativo, ya no para nosotros, que al final estamos acostumbrados a lidiar con todo tipo de críticas. De mí se han dicho barbaridades, barbaridades antes del 15 de febrero, barbaridades. Y me han resbalado siempre, porque sé que va en parte dentro de mi profesión. Todo lo que ha pasado a partir del 15 de febrero, eso sí que no está incluido dentro de mi ilusión. Cuando te toca un partido del Real Madrid, ¿te angustia esa noticia? ¿Sabes que te viene una semana dura? ¿Cómo afrontas cada vez que te toca pitar al Real Madrid? Con la misma naturalidad, y te lo digo honestamente, que con el resto. Deseando que el partido salga lo mejor posible, deseando que salga limpio, que no hayan jugadas grises, como dice Isaac y como decimos en términos futbolísticos, porque al final las jugadas grises son las que al final, hagas lo que hagas, está vendido. Y que salga lo más limpio posible. Y en algún momento, en alguna conversación con jugadores, en el descanso, si yo lo único que quiero es que salga bien. ¿Notas crispación de los jugadores del Real Madrid o de su entrenador hacia ti? Para nada. Y eso es algo que me gusta enfatizar, porque el caldo de cultivo generado es una cuestión más mediática que la relación directa con los jugadores. Es vergonzoso lo que está ocurriendo en el fútbol español. O sea, el FC Barcelona es el equipo que paga al estamento arbitral a través de su vicepresidente en activo de los árbitros, que es el señor Enrique Negreira. Y aquí, en el partidazo de COPE, están preguntando a Hernández Hernández por los vídeos de Real Madrid Televisión. O sea, no por el equipo que ha estado pagando al vicepresidente en activo de los árbitros. O sea, se blanquea al equipo que ha estado pagando durante más de 20 años al estamento arbitral e intentan criminalizar al equipo que está señalando los errores que tienen contra él. O sea, es acojonante lo que pasa en este país. Este es el madridismo sociológico, supongo, del que hablaba Juan Lapuerta. Supongo que haber hecho trabajitos finos por ahí, como a Tebas y a esa gentuza, pues está dando sus frutos y, por supuesto, untar como iba untado Mayenco. Exactamente igual, de verdad. O sea, yo es que esto ya no doy crédito. Yo lo que está ocurriendo de aquí, yo ya, a mí se me escapa de las manos. Yo ya no sé qué decir, porque realmente estamos en un país en el que se criminaliza más al que señala los errores que tienen contra él que al equipo que ha estado pagando al vicepresidente en activo de los árbitros. Así que la noticia para preguntarle a Hernández Hernández es si se siente presionado por los vídeos de Real Madrid Televisión. Valientes sin vergüenzas. Los oyentes quieren hacerle dos preguntas directas a Hernández Hernández. Mira, una de un madridista y una de un culé. Un madridista, te dice Alejandro, que cómo pudiste anular aquel gol de Bale en el Camp Nou simplemente por saltar más y por ser más alto que Jordi Alba. Vale, la verdad es que se suele decir normalmente, no se habla de jugadas. Mira, sinceramente yo ya... No, pero ya han prescrito. Ya son de jugadas de... Ustedes están de Ovitas. No, no, pero es que de verdad, es que ya llega un momento que como no se puede hablar peor de uno, pues ya que digan lo que quieran. Es una acción en la que yo veo frontal, yo veo un salto y yo veo el brazo. Erróneamente, esperito mal la acción y veo un brazo golpeando en la cara de Jordi Alba. Y eso es lo que veo yo. Y ese tipo de acciones en las que hay un salto del delantero con el defensa, normalmente como árbitro, siempre se perciben como más infracción de lo que realmente fue. Yo en el campo lo tuve clarísimo. Tuve la sensación, la certeza, porque era una imagen frontal y una foto. Pero después la ves en dinámica y el contacto es muy leve, es un contacto que se produce, pero se produce y desaparece. Bien pitado. Por lo tanto no es infracción. Bien pitado. No, no, estuvo muy mal pitado. A David le gusta. Estuvo muy mal pitado y es una época en la que no existía bar y probablemente si hubiera existido bar me hubieran llamado para cancelarlo. Y evidentemente me equivoqué, me equivoqué y es la realidad. Y creo que lo reconocí en 2017, me hicieron entrevistas cuando iba a pitar mi segundo clásico, me hablaron de esto y dije, mira, hubo errores porque siempre los hay. Hoy intentaremos que en este segundo clásico no los haya. A ver, pregunto a un barcelonista. Pues mira, este aficionado te pregunta si el gol fantasma no concedido a Luis Suárez en el Villamarín lo consideras uno de los errores más graves de tu carrera. Hombre, en términos de centímetro, evidentemente. Pero una vez lo contextualizas y tú piensas, estoy en la frontal del área, tengo dos jugadores, ya esta jugada la expliqué, tengo dos, tres jugadores delante, un jugador que está bajo palo, saca la pelota yo desde mi posición y reto a cualquiera que vaya a un campo de fútbol, se ponga en la frontal del área y vea si la pelota entra o no por el aire, no rozando el suelo. Evidentemente es un error que una vez visto en televisión es un error clamoroso y era en la época de Negreira. También hay que aportarlo. Y en una misma acción, en ese centro al área, hay un posible penalti a Neymar. Es decir, habían dos posibilidades de tomar una decisión a favor del FC Barcelona. Un gol y un posible penalti. Es uno de los vídeos que más me está costando hacer de todo lo que llevo en el canal de YouTube. Y lo digo en serio, porque yo me he calentado, intento estar siempre de buen humor, pero me he calentado en alguna ocasión y me habéis visto que me he calentado, pero mucho. Pero es que esto está ya rebasando unos límites que no son normales. Es que me estoy poniendo de muy mala hostia. Es que escuchar a un árbitro en activo hablar de dos jugadas, en concreto una en un clásico, en las dos está representado el FC Barcelona. En las dos es en época Negreira. El Real Madrid debería haber ganado ese clásico con ese gol de Gareth Bale totalmente legal que nos tanga el amigo Hernández Hernández. Un gol totalmente legal. Reconoce su error y no dice absolutamente nada del caso Negreira. Ahora llega la jugada contra el Betis del FC Barcelona que se traga un gol legal. Es cierto, el balón entra. Y ahí ya intenta justificar el caso Negreira. Si íbamos condicionados, coño, si ibas condicionado también podrías ir condicionado en el caso del FC Barcelona. Y también, aun yendo condicionado, también puedes tener errores. Te irías muy jodido a casa el día en el que fallaste en contra del FC Barcelona. Porque sabías que eso en el Comité Técnico de Árbitros trae consecuencias. ¿Sabes lo que no traía consecuencias? El fallar en contra del Real Madrid en un clásico. Eso no traía consecuencias. Porque sabías perfectamente de qué pie cojeabas tú y los que son como tú. Pedazo de sinvergüenza. ¡Qué vergüenza que en este país tengamos que aguantar estas cosas! Y luego nos hablan de madridismo sociológico el de los trillizos. Nos habla de madridismo sociológico e impresentable. Es de verdad... Yo no doy crédito con lo que estoy viendo hoy. No doy crédito con lo que estoy viendo hoy. Y ya es que esto roza ya los surrealistas. Que no puede salir un árbitro inactivo a hablar. Y dice, bueno, pues esto era en época Negreira. ¡Vamos a mirar el saldo arbitral! ¡Impresentables! ¡Vamos a mirar el saldo arbitral desde la época de Negreira! Pedazos de sinvergüenzas. A esta gente, si quisieran realmente demostrar lo que había, hay que ponerle el saldo arbitral en la cara. A esta gentuza. Lo que pasa es que están en la copa y están intentando blanquear el caso de corrupción más grande que ha habido en este país, en el mundo del fútbol. Y yo creo que en el mundo. Porque, vamos, es que no se ha visto el caso de un equipo pagando al vicepresidente en activo de los árbitros durante más de 20 años. ¡Vergonzoso! Me hablas de esa fecha, que es la fecha en la que se destapa el caso Negreira. Correcto, el 15 de febrero, si no recuerdo mal. Y creo que no recuerdo mal, el 15 de febrero. ¿Os cambió la vida a todos esa fecha? Completamente. Es innegable que el daño que esto ha creado al colectivo arbitral es un daño irreparable. Esa es la realidad. Ha sido lo más dañino que le ha ocurrido al arbitraje en toda su historia. Tanto es así que recuerdo perfectamente la fecha. Y la verdad que en un primer momento, cuando saltó la noticia y nos enteramos, honestamente, yo lo primero que pensé que era una, como dice Isaac, una fake news. Y a medida que iban pasando las horas, iban saliendo informaciones y se iba contrastando que no era una fake news, empiezas a pensar, bueno, estará manipulado, estará sacado fuera de contexto, hasta que te das cuenta que no, que es una realidad. Es como el que le es infiel, ¿no? Que dice, vamos a ver, esto ha pasado, primero tengo que verlo con mis ojos, y cuando ya te das cuenta que es la realidad, a partir de ahí es digerirlo, aceptarlo, empezar a aceptar que eso ha ocurrido, que ha habido alguien que era miembro de tu organización que a la vez tenía un acuerdo, digamos, económico con un club, que eso ya, independientemente de que sea legal o no, ahí entrarán los jueces a dictaminarlo, un acuerdo económico entre alguien que forma parte del colectivo arbitral y un club está completamente fuera de lugar y es un conflicto de intereses horroroso, que daña muchísimo la imagen de nuestro colectivo, independientemente de que sea lícito, no hablo de que no lo sea y evidentemente pone, tira por tierra lo único de lo que podíamos presumir el colectivo arbitral español hasta el día 15 de febrero. Podíamos, teníamos que aceptar que dijéramos que somos muy malos, si hay gente que lo piensa, tenemos que aceptarlo y así lo aceptamos, pero presumíamos, yo recuerdo ir a los colegios con los niños y presumir única y exclusivamente de que como colectivo éramos un colectivo independiente, un colectivo objetivo, limpio, sin ningún caso de ningún tipo en la historia. sigo presumiendo de colectivo porque pongo la mano en el fuego por todos los compañeros, pero evidentemente ya no podemos presumir cuando ha habido alguien de la casa que ha estado trabajando, insisto, ya se verá si lícita o ilícitamente, no seré yo el encargado de decirlo, con un club y teniendo unos intereses económicos con este club. Hernández Hernández está haciendo un ejercicio de cinismo y yo estoy haciendo un ejercicio de autocontrol, porque si digo las cosas según me vienen a la cabeza, no las proceso y las voy edulcorando un poquito con palabras que pueden sonar en un canal de YouTube, porque si digo cómo me vienen a la cabeza, directamente me censuran, no el vídeo, me censuran el canal entero. De verdad, es vergonzoso lo que ocurre en este país. Un árbitro inactivo que se ha descubierto el caso de corrupción más grande de la historia del fútbol español, sin duda, dice que bueno, ya veremos si esto luego es legal o no. Sabes perfectamente que por vía administrativa no es legal, lo que pasa que lo dejaron prescribir. Impresentable, que eres un impresentable. Yo de verdad, es que ahora, escuchando a Hernández Hernández, los vídeos de Real Madrid Televisión se han quedado cortos, se han quedado cortos. Menos mal que no estoy yo al frente de Real Madrid Televisión. Porque, vamos, no tengáis ninguna duda de que los vídeos iban a ser mucho más duros después de escuchar a impresentables como Hernández Hernández. Bueno, ya veremos si esto es legal o no, pero bueno, el caso es que es un día fatídico y esto influye en el fútbol base, porque creedme que esto influye en el fútbol base. Ni siquiera conoce la historia del comité técnico de árbitros. Bueno, conocerá lo que conoce a través de los suyos, de los narnianos, que le cuentan historias que, bueno, que se inventan ellos y que realmente ellos se creen que son reales. Como, por ejemplo, lo que dijo José Plaza, que no lo dijo José Plaza, el presidente del comité técnico de árbitros, que, por cierto, echó a un corrupto porque recibía sobres del FC Barcelona. Eso no te lo cuentan. ¿Por qué? Porque no interesa. No interesa. ¿Para qué vamos a contar que el FC Barcelona siempre ha estado metido en todos los casos de, digamos, corruptelas del fútbol español? ¿Por qué vamos a decir eso? ¿Vamos a decir mejor que los 30 primeros presidentes del comité técnico de árbitros eran del Real Madrid y luego vemos las ligas que ganó el Real Madrid en esa época y dices, hostia, pues a lo mejor estamos patinando. De verdad, es una auténtica vergüenza lo que ocurre con árbitros en activo. Repito, que bueno, ya si te han hecho daño y ya el daño ya, digamos, ya está hecho, pues que salga gente como Piturralde González que sabes perfectamente que es un antimadridista redomado, pues bueno, al final sabes perfectamente de la calaña que estamos hablando. Pero que un árbitro en activo salga a decir, bueno, a ver, y a intentar justificar el caso Negreira y sus arbitrajes en el caso Negreira es que aquí, vamos, huele a mierda, huele a mierda, pero vamos, desde Hong Kong huele a mierda. Y es que para que veáis, de esto ya hablaba Footballgate en su día, el cambio drástico en la forma de arbitrar al Barça y al Madrid de Alejandro Hernández Hernández, investigación sobre el más que curioso cambio en las decisiones arbitrales de Hernández Hernández desde su error en contra del equipo catalán en el Betis-Barcelona de enero de 2017. Existe un antes y un después del gol fantasma no concedido a los azulgrana. Partidos antes del error de Alejandro Hernández Hernández. Empezamos con las estadísticas hasta el partido del gol fantasma no concedido por Alejandro Hernández Hernández al Barça. Es decir, desde agosto de 2012 cuando el colegiado empieza a dirigir encuentros de primera división hasta enero de 2017 y el mencionado partido entre el Betis y el Barcelona. El colegiado canario había dirigido en siete ocasiones a los azulgrana con solo tres victorias para el FC Barcelona o lo que es lo mismo. Un 43% de victoria de los catalanes mientras con el Real Madrid en 13 partidos los blancos ganaron 10 partidos es decir un 77% de victorias con el mismo árbitro entre agosto del 2012 y enero de 2017 fecha del Betis Barça. El saldo arbitral de los catalanes era por entonces de un penalti a favor uno en contra ninguna expulsión y una a un rival un balance de más uno. El de Real Madrid era por entonces tres penaltis a favor dos en contra dos rojas y una al rival balance cero El saldo arbitral era similar entre los dos grandes del fútbol español Error importante de Hernández Hernández contra el Barça es el error de Hernández Hernández que comete contra el Betis donde comete un grave error al no conceder un gol fantasma a favor del Barça frente al Betis a partir de ese momento podemos apreciar una tendencia notable a favor del Barça y en contra del Madrid sean decisiones puntuales como lo demuestran las estadísticas y el saldo arbitral partidos después del error frente al Barça de Alejandro Hernández Hernández 19 de marzo el colegiado Canario dirige Barcelona-Valencia expulsa al jugador del Valencia Eliakim Mangala con roja directa en el minuto 44 del primer tiempo pita un penalti a favor de los Azul Urana con 1-1 el partido termina 4-2 a favor de los locales 23 el Canario arbitra el clásico Real Madrid-Barça con expulsión de Ramos y un claro penalti no pitado de un Titi a Cristiano Ronaldo con 0-0 último partido del campeonato con el título de Liga en juego el Barça necesita ganar para optar al título pierde 1-2 frente al Eibar cuando Alejandro Hernández Hernández expulsa injustamente a un jugador del Eibar y se inventa dos penaltis a favor del Barça los Azul Urana terminan ganando 4-2 junio del 2017 Hernández Hernández fue invitado a un programa televisivo el arbitraje desde dentro el colegiado reconoce su error en el gol no concedido al Barça frente al Betis y ahí es donde pide disculpas extrañamente no mencionó los errores que beneficiaron al Barça como los dos penaltis que pudieron decidir la Liga o sus errores contra el Real Madrid su mea culpa solo tuvo un destinatario el FC Barcelona septiembre del 2017 el día 9 el colegiado Canario arbitra el Real Madrid Levante expulsa a Marcelo y no pitó un claro penalti sobre el entonces madridista Teo Hernández aquí lo vemos con imágenes trabajo espectacular de Football Gate 19 de septiembre del 2017 dirige el Barça Eibar con 0-0 pita un penalti a favor de los Azulgrana en el minuto 21 el Barça gana 6-1 el 29 de octubre Hernández Hernández arbitra el Real Madrid frente al Gerona concede un gol en fuera de juego a los catalanes y no pitó un claro penalti a favor de los blancos aquí lo vemos en imágenes se ve claramente 17 de febrero del 2018 el colegiado vuelve a arbitrar un Eibar Barça el Canario expulsa a un jugador del Eibar en el minuto 66 con 0-1 para los Azulgrana el partido termina 0-2 a favor de los catalanes 6 de mayo del 2018 Hernández Hernández pita el famoso Barça Real Madrid 2-2 donde su asistente le avisa de una flagrante falta de Suárez a Varane pero decide no señalarla el Barça marca en la misma jugada minutos más tarde no señala un escandaloso penalti a favor del Real Madrid te mete el vídeo y por supuesto el penalti que le hace Jordi Alba a Marcelo donde hay un contacto clarísimo y ahí lo está viendo Busquets en primera plana Busquets no pagaste ni la entrada para ver el penaltazo que le metieron a Marcelo 26 de septiembre Hernández Hernández dirige el encuentro entre Sevilla y el Real Madrid que termina 3-0 a favor de los andaluces 28 de octubre desde la sala BOR el colegiado Hernández Hernández advierte al colegiado Sánchez Martínez Manolete de un penalti de Barán a Luis Suárez no menciona el brutal pisotón del uruguayo a Nacho aquí lo vemos brutal pisotón de tarjeta roja 2 de abril del 2019 el árbitro dirige el Villarreal Barça con 4-2 a favor de los amarillos expulsa un jugador del Villarreal en el minuto 85 a 11 contra 10 el Barça empata el partido 4-4 en los minutos finales 18 de diciembre del 2019 el colegiado no señaló dos penaltis claros sobre Barán un gol en fuera de juego muy justo es anulado a Bale el partido terminó con empate a cero aquí vemos la jugada donde prácticamente le arrancan la pierna a Rafael Barán vergonzoso y aquí lo vemos como otro agarrón lo vemos ahí y luego ese fuera de juego que es más que dudoso Hernández Hernández no señala dos penaltis a favor del Real Madrid por manos al Levante los blancos pierden el partido por la mínima aquí lo estamos viendo dos manos clarísimas 7 de marzo del 2021 en el derbi madrileño el colegiado canario no señaló un penalti por una mano de Felipe que impidió un claro remate de Casemiro el Bar llamó a Alejandro Hernández Hernández para revisar la jugada pero el árbitro mantuvo su decisión los criterios para señalar una pena máxima por mano habían sido aclarados por el comité técnico de árbitros solo unos días antes y ahí estamos viendo como es un penalti clarísimo el Bar la tecnología ha entrado en 17 acciones en partidos pitados por Hernández Hernández siempre cambió su decisión inicial en acuerdo con el video arbitraje hasta el derbi y la acción del penalti de Felipe no había cambiado nunca había siempre pues hecho caso al Bar en este caso fue la primera vez que no lo hacía las estadísticas y el saldo arbitral cambian por completo desde el gol fantasma el Barça ha perdido un solo encuentro con el colegiado canario de 15 partidos mientras que el Madrid solo ganó 3 de 13 partidos el porcentaje de victorias del Real Madrid con el colegiado canario pasó de un 77% a solo un 25% el canario ha señalado dos penaltis a favor del Real Madrid y uno en contra ha expulsado dos jugadores blancos y uno solo del rival madridista el colegiado pitó cuatro penaltis a favor del Barça dos en contra expulsó cuatro rivales del Barça y solo un jugador azulgrana desde el gol fantasma del Barça frente al Betis el saldo arbitral del Real Madrid es de cero el del Barça es más 5 una diferencia de más 5 en favor del Barça cuando antes de enero del 2017 y su único error en contra del Barça el saldo era idéntico entre ambos bueno pues ha sido el vídeo más largo de la historia yo creo del canal y el que más me ha costado hacer no me quiero enrollar mucho más la despedida no voy a meterlo de manolete porque ha sido más tibio y es más de lo mismo pero sobre todo quería traerlo de Hernández Hernández que ha sido una absoluta vergüenza sacad vuestras propias conclusiones pero desde luego me gustará leeros en comentarios siento que haya sido tan grande o tan largo el vídeo pero creo que merecía la pena os leo en comentarios gracias